Cuasar TV, las noticias en breve. Al menos siete profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación murieron este jueves arrollados por una pipa que transportaba Chapupote y que se impactó contra los muros de la caseta de cobro de San Ángel Surumucapio, sobre la autopista Morelia Lázaro Cárdenas, donde los docentes protagonizaban una protesta. Según datos oficiales, son ocho heridos de gravedad. Al parecer, la pesada unidad se quedó sin frenos. El chofer perdió el control y la pipa arrastró 35 vehículos propiedad de los docentes, que estaban estacionados afuera de los sanitarios. El conductor quedó atrapado en la cabina de la pipa. Fueron identificados los cuerpos de seis docentes que perecieron este jueves en la caseta de cobro de San Ángel Surumucapio, de la autopista Morelia Lázaro Cárdenas. Se trata de Arsenio Merced Tolentino, Juan Cruz, Flor Guadalupe Castillo de la Cruz, Salvador Salpa, Juan Alejandro Rodríguez y Julio César Pérez Cerda. Otras dos víctimas están sin identificar. Tras la tragedia se produjo una intensa movilización policial. No se descartan más víctimas mortales. Son intensas las tareas de levantamiento de restos que quedaron esparcidos en el lugar. Profesores de la CENTE mantienen un plantón indefinido desde ayer frente a Palacio de Gobierno sobre la avenida Madero de Morelia, en rechazo a las reformas educativa y laboral. Toldos, tiendas de campaña, comercios ambulantes, de alimentos y bebidas obstruyen el tráfico vehicular. Las calles Benito Juárez, Ocampo e Ignacio Zaragoza están cerradas a la circulación vehicular. A la baja las ventas en el Centro Histórico de Morelia. Entre 10 y 80% es afectación a los comercios a causa del plantón indefinido que mantiene la CENTE. Empleados y propietarios de establecimientos exigieron respeto al derecho de circular con libertad y ejercer su oficio. Más de mil millones de pesos en recursos para obras y programas educativos exige la CENTE en Michoacán. El plantón indefinido que mantiene frente a Palacio de Gobierno permanecerá hasta asignar los acuerdos que verbalmente hicieron con las autoridades estatales y federales. Automovilistas de Morelia protestaron por el plantón indefinido que la CENTE mantiene sobre la avenida Madero. Exhortaron al gobierno del estado a tomar medidas drásticas y evitar la problemática que dejan las manifestaciones. La sección 18 de la CENTE en Michoacán amenazó con intensificar sus acciones a partir de la próxima semana, lo que implica la suspensión total de clases y mayor daño económico al estado a unas semanas de concluir el ciclo escolar. Con 29 votos a favor se aprobó la modificación a la Ley de Turismo de Michoacán para que se entregue anualmente una condecoración a prestadores de servicios, hoteleros o restauranteros que hayan contribuido con la promoción del estado. Se llevó a cabo el foro El transporte público que queremos, encabezado por los diputados de la fracción perredista del Congreso del Estado. Acudieron organizaciones civiles para emitir su postura respecto a la alza de la tarifa del transporte público. El diputado Eleazar Aparicio aseguró que escuchando a la población se puede proponer al Ejecutivo la aplicación de un subsidio para realizar el pago de transporte público como en otras ciudades del país. La Universidad Internacional Jefferson firmó un convenio de colaboración con la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte para que la institución educativa otorgue becas de 30 y 50% a los atletas destacados en la dependencia deportiva. El único requisito es un promedio mayor a 7.